Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy estoy hablando este verano de temas más leves y me estoy fijando mucho en las noticias que leo. Ahora estoy leyendo noticias en inglés para intentar por lo menos decir algo original, algo nuevo. Me estoy viendo que me corto el pelo con la tijera del pescado y tengo por aquí más largo que por aquí. Bueno, la noticia en inglés dice Una obra de Picasso es hallada durante una redada de drogas en Irak. Hasta ahí todo podía ser normal y correcto. O sea, los iraquíes intentando el vacío de poder que ha habido todos estos años, que ha supuesto rapiña, etcétera, etcétera, vacío legal, pues están intentando reorganizar su país. Tienen buenos ingenieros, etcétera. Pero bueno, están luchando contra el tráfico de drogas, están luchando contra organizaciones gigantescas que se hacen tan fuertes por la cantidad de dinero que tienen, que están por encima ya de los políticos del Estado y tal. Y bueno, se han encontrado con un cuadro de Picasso, como he dicho, que hasta ahí todo podía ser normal. El problema es que este cuadro, ahora lo contaré, pues lleva un cuño por detrás de certificación, autentificación del Museo del Louvre y resulta que se supone que hay un Louvre en Abu Dhabi. Entonces dicen los de Abu Dhabi que ellos no saben nada. Le han preguntado, y es que os tengo que contar la corrupción que hay ahora en el Louvre, que está en los tribunales, con un señor que es de apellido español. Digo, español tenía que ser ahí en medio como el jueves, descendiente. Entonces han pensado que podía ser de cuando Kuwait fue invadido y salieron muchas obras de arte, porque es muy normal que cuando hay un vacío de poder pues se rapiñe, como pasó en Irak, con obras del Tigris, del Éufrata y del Creciente Fuerte, que son antiquísimas y salieron empujas en Estados Unidos y tal. Algunos de ellos rodillos o simplemente en colecciones privadas. O sea, piezas que eran únicas. Bueno, pues el problema es que han tocado por montones de sitios, le han preguntado al Louvre y ha dicho, no, no, nosotros no sabemos nada, bueno, pues se llega a su cuño y es auténtico y está verificado y tiene un tal... No, 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 no sabemos nadie, nadie sabe nada. Y ahí es donde empieza el mosqueo. Porque, claro, esta obra tiene que pasar por la mano de una verificación de un especialista y tal, pero seguramente es auténtica, pero vete a saber de dónde la han sacado. Y eso es lo que está creando muchísimas dudas. Porque, como he repetido, tengo que hablaros sobre los escándalos que ha habido en el Louvre recientemente, que están en estos momentos los tribunales y por los cuales se han causado, me parece, varias personas. Uno de ellos es su director, me parece que es el director de Abu Dhabi, que es historiador del arte y, ¿cómo se llama?, y arqueólogo. Porque lo que están haciendo, bueno, lo que han hecho, ellos dicen que son víctimas, que ellos son las víctimas, no son los causantes. Es que, por ejemplo, un sarcófago egipcio antiquísimo, que fue robado durante la revuelta con Hosni Mubarak, esta última que hubo, pues salió al extranjero y ha sido vendido a un museo, claro. Y el museo ha dicho que llevaba la verificación del director del Louvre. Y entonces le han dicho todo, venga, hombre, se lo han dicho compañero, arqueólogo, pero si todo se ve de lejos, que esto no es... Y entonces, claro, en el momento que ponen un sello de verificación, tienen un inventario donde este sello aparece, el número de sellos, etcétera, etcétera. Y por lo visto hay tantísimo dinero en juego para decir que esta obra no ha sido robada, ni ha sido no sé qué, que, bueno, les va a costar el puesto de trabajo y seguramente años de cárcel y desprestigio profesional, etcétera, etcétera. Y eso se está haciendo. Y han sido los propios profesionales los que han señalado con el dedo. Y esto, pues huele a algo parecido, porque ellos pertenecen al área, pues, de Abu Dhabi, del Louvre de Abu Dhabi, que es donde ha sido el escándalo, ¿no? El que un Louvre te ponga su sello de verificación, supone que un cuadro es auténtico, falso, es copia o no, es copia, porque ellos tienen unos laboratorios de social, en fin. Conclusión de las conclusiones. Este cuadro nadie quiere decir que lo conoce, ni le suena, ni lo ha visto nunca. Seguramente la última palabra la tendrán los descendientes de Picasso, que tienen inventario perfectamente toda su obra. En fin, ya veremos en qué queda. Mientras os leo la noticia. Bueno, funcionarios del Ministerio del Interior de Irak dicen que descubren una pintura valiosa durante una redada casual de una organización grande realizada por la Dirección de Antinarcóticos del Ministerio del 13 de agosto. La redada, yo digo que ellos dicen que van contra esta organización tan grande porque supone trata de blanca, supone que tiene más fuerza que el Estado cuando te descuides con el poder económico que tienen tan fuerte. Bueno, la redada que tiene lugar en la provincia de Dillana, o Dillala, en el centro del país, resulta con el arresto de tres personas acusadas de tráfico y venta de narcóticos. Sería muchísimo más grande, pero bueno. Se les incauta la pintura perteneciente al pintor internacional Picasso, dice el director de la Oficina de Medio Antinarcótico, el coronel Bilal Zoubi, a la agencia de noticias iraquí en un comunicado. La redada es parte de una redada muchísimo más grande. O sea, esto ha sido una casualidad total, de una redada muchísimo más grande, lanzada en julio, que hasta la fecha ha identificado 1.300 sospechosos y resulta de la incautación de 100 libras de sustancias narcóticas, alrededor de 82 libras estimulantes, lo hacen en libras, como lo hablan inglés, incluido el cristal, han sido antiguas colonias. Según Zoubi, ¿quién dibuja una línea directa del narcotráfico al saqueo de objetos históricamente valiosos? El tráfico de drogas está vinculado con muchísimos delitos, por eso están luchando. Tened en cuenta que eso es una zona donde se cultiva opio, etc. El tráfico de drogas está vinculado, según el jefe de policía, que existía con asesinatos, robos, secuestros, violaciones, formación de pandillas, corrupción y desintegración familiar y comercio de antigüedades. Eso está ahí, en todos lados. No hay más detalles disponibles sobre el trabajo que ha anunciado, el trabajo de Picasso que no ha sido todavía autentificado. El sitio de noticias con sede de los Emiratos Árabes, que es Unidos, que es National, que cubre los eventos en el Medio Oriente, señala que es una obra que se cree que es de Picasso, recuperada en 2009 en la ciudad de Iraquí, de Gilal. Inicialmente se cree que la pintura ha sido robada del Museo Nacional de Kuwait durante la invasión de Kuwait en 1990, pero titulado Mujer desnuda, el trabajo es etiquetado por el Louvre y lleva el sello de la institución de París. Toma ahí. Es que, tened en cuenta que esos sellos suponen una cotización u otra. Sin embargo, el museo niega haber poseído la pintura y el registro de arte perdido señala que la institución de Kuwait no ha denunciado su desaparición. Bueno, esa es la noticia. Os la he leído porque, como había leído todo el caso de corrupción del Louvre y del Louvre de Abu Dhabi, me ha dejado como pensativa. Esto puede tener una semana aproximadamente. Ya os contaré si hay resultados sobre el tema. Bueno, hasta mañana.